Vamos a continuación con la cuarta comunicación de la mesa número 10. Esta comunicación está a cargo del maestro Jorge Antonio Aspron Ramírez. Jorge Antonio Aspron Ramírez es licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Administración, maestro en Educación y actualmente cursa el doctorado en Estudios Humanísticos con enfoque en Humanidades Digitales del Tecnológico Monterrey, Campus Monterrey. Desarrolla investigación enfocada en el capitalismo digital, industria de la extracción de datos y su impacto en la satisfacción de las necesidades humanas. El día de hoy nos presenta los medios digitales como oportunidad de disrupción y cambio frente a las violencias de género. Esta comunicación va acerca de la aproximación y análisis sobre cómo los medios digitales en lo general y las redes digitales en lo particular fungen como soportes de perpetuación de conductas machistas mediante el contenido, algoritmos y patrocinadores, pero también su rol de coadyuvantes para formar espacios de expresión, activismo, cambio y disrupción frente a la cultura de la violencia de género. Maestro Jorge, le dejo los micrófonos, le dejo la pantalla, le aviso cuando quede un minuto para su presentación. Éxito. Bueno, gracias, Sergio. Sí. A ver. Sergio, ¿me confirma si ya pueden ver mi pantalla, porfa? Así es, sí se puede ver. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por el espacio. Muy interesantes las aportaciones hasta el momento de la mesa, de esta mesa y de las demás. Mi nombre es Jorge Aspron y yo voy a estar hablándoles sobre el tema que ya me hizo favor de presentar, Sergio, los medios digitales como oportunidad de disrupción y cambio frente a las violencias de género. Para esto voy a comenzar haciendo una breve semblanza sobre mi persona, porque por ahí es donde surge el interés para abordar este tema. Más allá de la ficha técnica, yo ahorita me presento Sergio, todo esto surge a partir de mi rol como docente. Estuve un poco más de una década impartiendo clases y ahí comencé a ver un cambio interesante sobre cómo la inclusión tecnológica, al menos en las aulas, generaba una cierta irrupción en términos prácticos y en términos ejecutivos, con el cómo se llevaban las cosas. Y después, bueno, el impacto que van teniendo los medios digitales, que van teniendo los medios digitales en la cuestión práctica y en la vivencia diaria. Algo muy interesante que surge a partir de esta investigación es, si es necesario acotarlo desde ahorita, este es un trabajo en proceso, es parte de la investigación doctoral que estoy llevando a cabo. Algo interesante que surge conforme ha ido avanzando la investigación es que, en realidad, los medios digitales o el paradigma digital, sí llega a contribuir y a resolver muchas de las problemáticas que habíamos planteado o que se habían planteado que se tenían antes de su incursión al mundo, hablando, digamos, del día a día, estamos hablando alrededor del año 2000, para tener una fecha como referencia, en donde empezamos a ver estos modelos que transmutan, digamos, del mundo real o de lo análogo hacia lo digital, y se van replicando funciones y estereotipos que venían de los medios tradicionales, de todo este lenguaje cargado de una certificación machista. Eso por un lado, pero por otro lado también empezamos a ver nuevas posibilidades o nuevas oportunidades con respecto a qué se puede hacer con esos recursos. Si vemos a los medios digitales como una herramienta para generar cambio, bueno, hay una serie de posibilidades muy interesantes que previamente habían sido un poco complicadas de obtener. Este iceberg, desde la mesa 1, lo vi que lo están utilizando, y creo que es muy interesante enfatizar, repetir y recalcar sobre los mecanismos de cómo las actividades machistas operan en la esfera de lo real. Aquí doy una breve definición, simplemente es para poner en contexto, y parte de lo relevante de esta definición que me dio mucho la atención de ambos dupla de autores, es justamente que no es una cuestión que se limita del hombre hacia la mujer, sino que también entre las mujeres se perpetúan algunas funciones estereotípicas, que eso lo vemos replicado justamente en los medios digitales y en particular en las redes sociales digitales. Para no estar repitiendo, nos quedamos con redes sociales sabiendo que estamos hablando del ámbito de lo digital. Ahora, ¿cuál es una cuestión relevante que yo lo estoy abordando como una problemática? Es justamente la cuestión de invisibilidad de estos recursos o de estos mecanismos, es decir, se logran colar en la esfera de lo digital porque es muy difícil identificarlos, como veíamos ahí en el iceberg, micromachismos viene básicamente en la base de este gran hielo, y de ahí se van dando distintas conductas, y es lo mismo que a través del análisis se logra identificar, que en realidad se logra perpetuar a lo largo del tiempo. Por ahí creo que en la mesa uno, en la mesa dos del día de ayer, hablaban también sobre música, plataformas como Spotify que logran replicar de manera, yo quisiera pensar que no es de manera tan explícita, pero al final se da todas estas conductas que no resultan ser muy favorables. Y los medios digitales los tenemos que entender como espacios que funcionan para mercadear y para publicitar productos y servicios, más allá de ser unas plataformas que así se presentan de repente, como neutras, como llenas de posibilidades, que sí lo son también, pero al final del asunto es que hay un modelo económico que tienen que estar cubriendo, cuotas que tienen que estar cumpliendo, y en realidad es mucho más fácil hacerlo repitiendo los modelos que ya venían tomando los medios tradicionales, ¿no? Algo importante también por mencionar con respecto a los usuarios, Humberto Hall, perdón, Humberto Hall lo dijo en el 2015 de una forma muy evidente, ¿no? Que los usuarios de medios digitales se habían convertido en una legión de idiotas y, bueno, en el fondo él hacía referencia a la cuestión del pensamiento crítico, ¿no? A la cuestión de tener un poquito más de conciencia sobre la parte de cómo nosotros nos vinculamos con la información, con las plataformas e identificar que son espacios comerciales que también pueden servir para crear y generar y fomentar cambio, no solamente para estar consumiendo el contenido, ¿no? Esto es lo que les comentaba, se desprende de mi tesis doctoral, este es el título de la tesis, Capitalismo Digital y sus repercusiones en las necesidades humanas de los usuarios de medios digitales. Yo estoy enfocado en dos partes clave, que es el aspecto económico, y por otro lado la parte de la satisfacción de necesidades desde la perspectiva de MaxNiv, que esto también da un poco o mucho de encuadre sobre cómo puedo estar abordando esta conceptualización, ¿no? Y aquí traigo algunas definiciones que tampoco voy a leer, simplemente es para estar haciendo una aclaración de los conceptos a los que me refiero, porque pueden tener alguna amplitud si variamos autores, por ejemplo, ¿no? Simplemente el paradigma de lo digital hace referencia a todas estas funciones que están basadas en operaciones matemáticas a través de computadoras, ¿no? Y el paradigma digital ahí entonces empieza a abrir muchas brechas para estar hablando acerca de las posibilidades que tenemos nosotros mediante la asistencia de computadoras y de inteligencia artificial para ejecutar nuestras actividades, ¿no? Y los medios digitales es esta gran caja que engloba una variedad inmensa de recursos, aquí les pongo texto, audio, video, video en movimiento, perdón, imagen en movimiento, que es el video, que nos permiten replicar información, compartirla, estando en línea y almacenarla fuera de línea, ¿no? Las redes sociales digitales, justamente una definición que me gusta mucho es observarlas desde la perspectiva en donde ocurre este intercambio de información, ¿no? Nosotros estamos dando nuestras actividades del día a día, actividades que realizamos de forma análoga, es decir, en el mundo real, y que se trasladan a los dispositivos digitales y luego a estas plataformas que son soportadas por patrocinadores, es decir, gente que le mete dinero para publicitar sus productos y servicios, y al final generan un intercambio entre las actividades reales de los humanos y hacia datos que producen valor en el mercado. Es una industria, bueno, me parece que no es desconocido para muchos de nosotros, pero que está generando mucho valor incluso más que recursos físicos como el petróleo, ¿no? Y a partir de una contrarrespuesta a lo que estaba sucediendo en el mercado, por decirlo de cierta manera, surge esta definición del activismo digital que simplemente es hacer uso de los medios digitales, de las redes sociales para llevar a cabo movimientos alternos a los mecanismos tradicionales para hacer una protesta, una manifestación o una exposición de ideas, ¿no? No siempre se cuentan con los espacios o con los recursos tradicionales para poder llegar a los usuarios que las personas quieren. Y algo muy interesante que se abre en estas posibilidades es la cuestión de que los medios digitales están siendo un vehículo sumamente útil para poder crear, como decía Ana Soledad hace rato, ¿no? Las palabras construyen, entonces la construcción a través de las redes sociales y medios digitales también está ocurriendo. Acá otra definición también de violencia de género. Esto yo lo enmarcaría también en la parte de lo digital, que es justamente perpetuar, reproducir estereotipos, tener la expectativa de que las personas se van a comportar con respecto a lo que la norma indica, y si no, existe una serie de castigos o de reprimendas. Aquí abajo les pongo algunos de los múltiples ejemplos, ¿no? Eso puede ir desde un mensaje de violencia directamente hacia una persona, la parte de compartir información no autorizada hacia una multiplicidad de usuarios, acoso, agresión, etc. Entonces, ahí tenemos un poco el encuadre con respecto a lo que puede ser la violencia dirigida a otros usuarios en el ámbito de lo digital, ¿no? Que esto también resume un poco estas otras dos definiciones con las que es importante estar trabajando, estas prácticas invisibles, micromachismos, y algo clave de la violencia digital es que vamos a suponer que se queda en evidencia por ahí en una red social algún comentario agresivo, ese se puede borrar, pero la parte de que se retienen en la persona afectada, bueno, pues no se quita nada más con hacer un delete de la publicación, ¿no? ¿Qué es lo que los autores están indicando hasta el momento? Bueno, sabemos entonces que las redes sociales al final no son espacios democráticos, sino espacios o aparadores de venta, y efectivamente se replican las violencias de género, y eso es muy evidente con respecto a cada una de las distintas redes sociales. Hay unas donde se tiene mayor impacto, o es mucho más fácil identificarlo, y otras donde, en cierto sentido, es un poco más discreto, ¿no?, el mecanismo de ejecución. Aquí lo que mencionaba hace rato es muchas veces el daño que sufren las personas dura más que lo que pueden estar permaneciendo ahí en redes, ¿no? Algo interesante de los cambios que han surgido aquí a través de las redes o de los medios digitales es la función comunitaria de los movimientos, ¿no? Se comienzan a utilizar hashtags, no solo en redes sociales como Twitter, sino en la mayoría de las redes, para crear sentidos de comunidad, y esto ha permitido ir rompiendo un poco los esquemas de perpetuación de conductas machistas o patriarcales, que ha permitido a los usuarios crear comunidades sin esta estructura tradicional, donde se pone un líder, un marco infraestructural, sino que se van dando, no es sobre la marcha, pero un poco sí, estas posibilidades de creación, ¿no? Ahora, con respecto a lo que se ha analizado, bueno, los autores sugieren justamente hacer una evaluación, si estamos tan inmersos en los medios digitales, pues vale mucho la pena incorporar una parte formal a través de la educación para poder tener una mejor perspectiva, es decir, una perspectiva crítica sobre cómo nosotros nos relacionamos con estos, ¿no? Y yo en lo particular incluyo este apartado en el desarrollo de la tesis, porque me parece sumamente necesario contar con perspectivas de género en prácticamente cualquier investigación, y en cualquier ámbito que se esté ejecutando de manera formal e incluso informal, ¿no? La legislación va muy por detrás de lo que está ocurriendo en los medios y hace falta que nos actualicemos para eso, es decir, podemos ahorita contratar un taxi, podemos contratar niñeras, podemos contratar, comprar comida y que nos la lleven, etcétera, pero la parte donde la justicia tiene que fortalecer a las personas afectadas se ha quedado un poco atrás, ¿no? Y también una valoración más a profundidad sobre cómo nosotros exhibimos nuestro cuerpo, nuestra persona, tanto análoga como persona digital en los medios y en las redes para reivindicar el que hacemos con nuestra información, para que justamente no ocurran mayores afectaciones, ¿no? Plataformas como Twitter tienen el liderazgo en el sentido para estar llevando a cabo activismo digital y algo interesante es que las demás plataformas ven que esto es una oportunidad, evidentemente es una oportunidad de negocio, pero son oportunidades para adaptar estos modelos y darle a los usuarios una mayor posibilidad de creación, ¿no? Justamente también es la cuestión de ver los movimientos digitales, no como este activismo de sofá, ¿no? Que yo le doy like y ahí quedó y si se logró, qué bueno, y si no también, sino reivindicar estas causas que en realidad tienen un impacto y un peso muy significativo en el ámbito de lo análogo, es decir, en el mundo allá afuera, y darles justamente el peso y la importancia necesarias. Algo que necesito acotar ya nada más para terminar es que no hablé de algún movimiento en particular. He visto que se han tomado infinidad de ejemplos a lo largo de las distintas mesas porque esto va cambiando día con día, ¿no? Es una cuestión muy dinámica que pongo algunas de las referencias que se toman en cuenta y finalmente los invito a tomar esto como una apertura para tener una charla al respecto. Aquí les estoy dejando mis datos por cualquier duda que pudieran tener y si queremos platicar por Twitter, pues adelante, ¿no? Les agradezco mucho el tiempo y te regreso la palabra, Sergio. Gracias.